Nos reunimos hoy para dar comienzo a un acto que es celebrativo y que es conmemorativo, que es también un homenaje, para dar nombre a nuestra sala de consejo directivo, el órgano máximo de gobierno y de convivencia democrática de esta casa de estudios, el órgano de mayor representatividad, y qué mejor para eso que poner el nombre de quien fuera nuestro decano normalizador, el profesor Fernando Prieto. Se hayan presentes en este acto el profesor Darío Mayorana, el ingeniero agrónomo Guillermo Montero, el odontólogo Juan Carlos Villet, el profesor Raúl Linares, la doctora Cristina Viano, el profesor Alejandro Vila, decano de esta facultad, la profesora Marta Varela, el profesor Héctor Vázquez, la señorita Victoria Genesini y las señoras Marita Prieto y Patricia Prieto. No leí en el orden que restablece el protocolo de la universidad, la lista de personas presentes, porque tampoco respetaremos en nuestra lista de oradores ese orden protocolar, sino que lo haremos atendiendo a cuestiones de agenda. Asimismo, se hayan presentes profesores, funcionarios, graduados, estudiantes de esta casa y quienes lo queremos bien a Fernando. Bien, a continuación entonces presentaremos un video memorial que fue realizado con motivo de los 30 años del retorno democrático al país y también a la universidad y a la facultad y en esa oportunidad se hace entrevista a personas que tuvieron una participación activa en lo que fue la normalización democrática y por supuesto a Fernando Prieto. Asimismo, anunciamos próximamente otro video, ya no de tono conmemorativo, sino documental en el que se hacen entrevistas a personas que también tuvieron una participación destacada en el retorno democrático, pero ya más en torno a la figura del profesor Prieto. Bien, comenzamos entonces con el video. Gracias, gracias. Desde la nacida de Bucaramanga, me enamoraron de que se fue. Bueno, me he hecho una relación con la facultad de obra, de mi facultad. Lo fundamental no es la posibilidad, sino la distancia. Para mí es fundamental actuar, luchar y defender lo que más se cree, en este caso sería la monoplazo. Y la propensa de los resultados, de aceptar a la adversaria, nunca le han ido, a la adversaria y cumplir 5. Y, por último, es que no es para aceptar, estar siempre atento y, por defecto, a seguir en la luz. Para mí es extraordinario el hecho de cumplir 30 años. Serían los primeros 30 años, supongo que habrá varios 30 años más. Supongo que quiero hacer. A continuación, entonces, comenzamos con la lista de oradores. Le pedimos a quienes se acerquen al estrado para hablar que ingresen por aquel lugar, suban hasta aquí. La primera persona es el profesor Darío Mayorana, que fue estudiante durante el proceso de normalización, pero también fue secretario de consejo directivo durante la gestión del profesor Fernando Prieto. Fue decano de esta facultad y rector. Y mi profesor de latín. Buenos días a todos, a todas. Voy a ser breve porque con el ingeniero Montero en un rato tenemos que ir a otro acto. y bien, así es la vida. Yo lo conocí a Fernando después de que ganó Raúl Alfonsín. En esa época yo era estudiante, formaba parte del centro de estudiantes. Acá hay varios y varias con los que compartimos ese periodo. comenzamos a discutir la normalización de la universidad en un lugar muy cercano acá, el centro Leandro Enalén, que estaba en San Lorenzo y Entre Ríos. Y Fernando apareció junto con otra gente, muchas de las cuales no conocíamos porque estábamos saliendo de la dictadura militar y algunos se habían ido en el 66, otros en el 73. Recuerdo que sacamos un comunicado como centro de estudiantes y el grupo de profesores de la dictadura nos hizo una querella porque en esa época se le había ocurrido a Gustavo Caponi hacer un documento en el cual los llamábamos, obviamente, asesinos, fascistas, etcétera, etcétera. Fernando era graduado en nuestra facultad, había sido funcionario de la provincia, conocía a buena parte de los docentes que se habían ido en el 66 y también en el 76. Así que desde el comienzo, como decano normalizador, comenzó una especie de proceso de reconstrucción democrática y académica. En el 66, cuando se produjo la renuncia masiva de los profesores de esta facultad, muchos de los que vinieron a ocupar las cátedras que dejaron esos profesores que eran concursados, venían del normal a un par de cuadras de acá. Entonces, irónicamente, se decía que la facultad se había normalizado. En el 76 fue mucho más trágico porque perdieron la vida muchos de los docentes antes del 76 y después también. Fernando conocía toda la historia, tenía muchísima experiencia en el Estado, pero además tenía esa personalidad que vimos acá, que imponía respeto, pero imponía un respeto con autoridad, en el sentido de que tenía con qué bancar eso que proponía. Me acuerdo que una de las primeras cosas que hizo fue dictar una resolución haciéndose cargo de la facultad y puso en comisión y no renovó una cantidad enorme de profesores que estaban designados por la última decana, a la que los compañeros se deben acordar. Prácticamente nunca conocimos porque vivíamos en Buenos Aires. Los puso en comisión y después, de acuerdo con la ley de normalización, muchos de los docentes que luego se presentaron a concurso, me acuerdo que entre ellos estaba Chichira Solana y demás, se presentaron de acuerdo con la ley para exigir que se dieran de baja esos concursos. Fernando llamó a concurso, fue el que hizo posible el proceso de desnormalización, no siempre muy en contacto, muy en consonancia con el rectorado de ese momento. Y fue el que posibilitó que regresaran prácticamente todos los docentes y las docentes que formaron parte de la generación que después concursó y que de alguna manera han sido los que refundaron la facultad que tenemos hoy. Muchos de ellos ya no están, muchos de ellas ya no están con nosotros. y queda el recuerdo y el testimonio de tantas cosas, la reapertura de la carrera de antropología, por ejemplo, los cambios, las modificaciones en ciencias de la educación, los cambios de todos los planes de estudio. Yo me acuerdo de la última asamblea que tuvimos acá, una asamblea llena. Estaban acá la decana, la decana de la dictadura, la secretaria académica, la secretaria estudiantil, que nos tomaba exámenes con nuestro legajo. Y un estudiante se paró, era de la carrera de psicología, que estaba todavía en esta facultad, y dijo, yo me estoy recibiendo, estoy en quinto año de psicología y nunca hemos visto a Freud. Esa era la calidad de la enseñanza que se impartía en esta facultad, que a partir de los cambios de planes que se generaron a partir de la renovación, a partir de la vuelta de montones de docentes, cambió y ya, como dice Fernando, al final se instauró un proceso que fue irrefrenable. Y también Fernando fue, para nosotros, un maestro que generó una escuela de vida universitaria y de administración también. Yo aprendí mucho de él, aprendí a manejar los tiempos, aprendí que la administración no es burocracia, sino que es un instrumento para. Aprendí cómo generar instancias de gobierno, todo a partir de lo que Fernando hizo. Creó un instituto de investigaciones, formó, siempre planteaba el hecho de administrar esta facultad, que es muy compleja, atendiendo a las realidades de cada una de las escuelas. Marta, que está acá, sabemos bien, porque fue directora normalizadora de la Escuela de Música, cómo logró Fernando incorporar a esa escuela que estaba solita y fuera de la facultad, plenamente a lo que es el gobierno y la vida de nuestra facultad. Lo mismo pasó con Bellas Artes, lo mismo pasó con las escuelas y siempre atendiendo a las particularidades, con esa idea de que a partir de lo particular se construye lo universal. Respetando, respetó también el gobierno de los estudiantes, los estudiantes tuvimos plena participación en la facultad. Fuimos también artífices de los concursos porque formamos parte de los jurados. En fin, Fernando fue y es el que formó la facultad que hoy tenemos. Y que también, obviamente, se referirá al resto de los colegas, también fue un importante pilar para la construcción de una universidad democrática en ese momento. Después de la normalización, fue electo decano dos veces y, obviamente, dejó el cargo de decano, habiendo dejado como sucesor a Héctor, que está también aquí con nosotros. simplemente darle las gracias y agradecer personalmente el hecho de haber sido su secretario y a partir de eso, como todos, como todas de los que estamos acá, agradecer que él nos haya instituido en protagonistas de esta facultad, de esta universidad y también, por qué no, de la construcción de la historia de nuestro país. Así que, gracias y felicito al decano por este reconocimiento a Fernando, algo que es muy sentido por todos y todas. Gracias. Aplausos. Aplausos. Bien, invitamos entonces ahora a acercarse al ingeniero agrónomo Guillermo Montero, ex decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y actual secretario general de la Universidad. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos y todas. Comentábamos con Juan Carlos hace un ratito que son emotivos estos actos y me hiciste acordar de cosas, qué sé yo, auspiciosas, hermosas, emocionantes, Darío, que tienen que ver con la vida nuestra y que tienen que ver con nuestra edad también. Bueno, lo primero es que, en nombre de nuestro rector, que no pudo venir, que está de viaje, mandarle los mejores deseos y todo el reconocimiento por este acto, por lo que estamos desarrollando, por lo simbólico de este acto. Igualmente, el vicerector, que también estaba con actividades, como le dijo Darío, estamos corriendo de un lado al otro y parece que es un poco el sello de la gestión eso. Yo entré a la universidad, siempre digo, en marzo de 1976, pero al Politécnico, porque era vivito. En octubre o noviembre del 76 empecé a militar y política en mi escuela secundaria cuando estaba en primer año. Pasé casi toda la dictadura allí y como nosotros teníamos siete años de secundario, después del quinto podíamos ingresar a la universidad. Entonces yo ingresé cuando estaba en sexto año, en el 81. Ahí ingresé a la Facultad de Ciencias Agrarias mientras terminaba el séptimo año del Politécnico. Creo que nunca fui más productivo que en esa época de mi vida. No sé si lo podría volver a hacer. Eran tiempos difíciles. La dictadura había expulsado docentes, había cesanteado docentes, estudiantes, desaparecieron, murieron, fueron torturados. Y esa era la vida que teníamos en ese tiempo. Tuve también el honor... Ah, voy a recordar otra cosa antes, para hacerlo cronológico. Cuando llegué a la Facultad de Ciencias Agrarias, para finales del... No, para principios del 82, estaba en segundo año, el decano de esa época, que era el ingeniero Renar, tenía como gran cometido, porque él quería ser popular. No sé si nacional y popular, pero quería ser popular. Entonces este hombre había, con todo respeto lo digo, pero él quería construir el centro de estudiantes. Él hacía el centro de estudiantes de nosotros, los estudiantes. ¿Sí? Ahí empezó la lucha. Recordaba también con Juan Carlos hace un ratito un hecho. Cuando quemamos la chequera, porque Ricomi había puesto aranceles. Hace poco, recordando, en un acto por la gratuidad de la enseñanza, recordábamos que... Yo me acuerdo que con el Chango Ferrarotti, que era un compañero de la facultad, que estábamos en el centro de estudiantes, no... que ahora es derecho, y antes ahí estaba agronomía. Y quemamos la chequera, ¿sí? Era como nuestro acto revolucionario, de los que habíamos quedado, de los que nos criamos con esa dictadura que nos cocinaba. Sé que hay algunos historiadores ahora que están recuperando esa información. Me contaba Laura Ferrer Varela, así que estamos en contacto para contar esos hechos, cómo los vivimos. Después me tocó ser consejero en el Consejo Normalizador Consultivo, ¿sí? Que fue difícil en agronomía, porque tampoco... Había muchos docentes que habían tenido cargos muy importantes en la dictadura, ¿sí? Que ahí después nos empezamos a dar cuenta cuando después... Estos docentes, obviamente, después fueron recenteados. Y cuando empezaron a venir los docentes que habían sido expulsados, entonces nosotros en realidad le teníamos miedo a esos docentes. Y estábamos confundidos porque no era calidad académica lo que nos daban. La verdad, no hay un paper, un libro, un escrito, nada que haya quedado de la acción de esa gente a la cual le teníamos miedo y nos enseñaban. Y empezamos a vivir la democracia de otra manera. ¿Quién no pudiera tener estos años de perspectiva para ver ese proceso ahora? Lo importante que fue la normalización. Lo extraordinariamente importante. Yo lo recuerdo en un homenaje que le hicimos a Perino, ¿sí? Que terminamos llorando con la hija y el hijo. A Perino lo teníamos cerca porque estaba en derecho. Y era el decano normalizador de derecho y de ciencias económicas. Y en agraria, después de que estuvo el ingeniero Fresa, que había venido a Buenos Aires, fue León, que era decano de bioquímica, el que también estaba en agraria. Fíjense, teníamos que... decano para dos facultades en ese tiempo. Bueno, y esto es lo que después, bueno, vino la... Hay que aclarar otra cosa. Veníamos de un tiempo que fue la dictadura de Longaniato, donde la universidad estaba intervenida. Después hubo un breve tiempo de gobierno democrático, pero la universidad también estaba intervenida. Después vino la dictadura fenocida y la universidad estaba esquilmada, destruida, asesinada. Entonces, después vino el proceso democrático y tuvimos que aprender a vivir en democracia. Y fue Juan Carlos el primer rector que elegimos todos los claustros y los decanos en ese momento. ¿Quién no hubiera visto el hecho histórico que estábamos generando con un poco más de perspectiva? Entonces, a mí me emociona porque es la vida de donde uno surgió. ¿Quién se hubiera imaginado que uno iba a hacer los caminos que estuvo después? ¿Sí? Los pibitos de los barrios, como yo, no podíamos estudiar. No llegábamos a eso. Y fue la universidad pública la que lo permitió. Así que, como dijo nuestro homenajeado, por muchos 30 años más de Universidad Democrática. Un placer estar acá y acompañarlos a ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Hola, buenos días a todas y a todos. La verdad es que no voy a hablar como desde el programa de preservación, sino como la estudiante que era formada en las LIDES de ese movimiento estudiantil antidictatorial que empezó a organizarse en esta facultad desde el año 80, diría, desde fines de los 80 cuando sale el arancelamiento de las universidades nacionales y allí fuimos a llevar el primer petitorio a rectorado en 1980 y había que juntar firmas. Yo quiero contar dos anécdotas en relación a Fernando. Una es que cuando descubran la placa, en esta facultad hemos discutido mucho sobre cómo nombrar las cosas. Y me parece que es muy merecido ponerle el nombre de Fernando Prieto a la sala de consejo porque es una marca, digamos que se inscribe en una marca mayor, que es la redemocratización de las universidades y del país, pero que en esta facultad ese proceso de redemocratizador tuvo una significación muy importante por el impulso y la profundidad que le imprimió Fernando Prieto y el equipo de gestión que lo acompañó, junto con un movimiento estudiantil que venía de las luchas contra la dictadura y que apoyó, acompañó, estimuló y en muchos casos, digamos, también fue sostén de la decisión de echar a los profesores, a las profesoras y a los profesores de la dictadura. Cuento dos cosas. La decana a la que hacía mención Darío hace un rato, Nancy Di Piero de War, que vivía en Buenos Aires, no solo vivía en Buenos Aires, nunca la habíamos conocido porque tenía una puerta de ingreso y de salida que luego se tapeó, así que no la conocíamos. Tampoco un estudiante había entrado jamás en decanato. Cuando Fernando asumió, Fernando, digamos, tenía una figura imponente, pero cordial y amable al mismo tiempo, lo que hizo fue, yo no sé si estaba la mesa, que ustedes van a ver ahora en la nueva sala de consejo, la instaló adentro del espacio que hoy es el decanato. Para todas y todos quienes estamos acá conocemos el lugar del decanato. Solo había lugar para la mesa. A mí me parece que esa mesa es fuertemente simbólica de un estilo de gestión que Fernando estimuló y practicó. Digamos, todo se resolvía de manera colectiva en torno a esa mesa. Y les estudiantes entrábamos y salíamos. A veces discutíamos, pero digo, fue muy interesante esa profundidad del proceso de redemocratizador, porque había que refundar la facultad, reincorporando a los profesores que habían renunciado en el 66, a los que habían sido amenazados por la AAA en el 75, y de allí el proceso, por supuesto, que es, digamos, la profundización de la represión con la dictadura del 76. Y Fernando lo hizo con una generosidad inusitada. Ya los profesores, muchos de Buenos Aires, no viajaban en el tren de los lunes o los viernes, sino que se instalaron aquí, porque Fernando brindó concesiones excepcionales para el regreso del insilio o del exilio de muchas profesoras y profesores. Esto lo quiero destacar. Digo, había que refundar una facultad sin restricciones ideológicas, con libertad de cátedra y de pensamiento. Y allí hubo decididamente, de parte de Fernando, la recuperación de esa herencia reformista. Herencia reformista que, además, quedó estampada en otro momento. Fernando eligió otro momento para pensar la historia y las discontinuidades que habitaron en la vida de las universidades y de la propia facultad, la de las y los renunciantes del 66, que escribieron una solicitada a la que titularon Los romanos hacen un desierto y lo llaman paz. Y no sé en qué momento, porque yo no lo recuerdo, estuvo estampada hasta, bueno, hasta la restauración de la fachada en el frente de nuestra facultad esta expresión de tácito con una ligera variación. Eso quería recordar. También quería recordar el año 1986, Fernando como fue decano normalizador entre febrero del 84 y el 86, y yo como parte de una organización que se llamaba Mura, lo votamos a Fernando. Frente a otro contendiente, también radical, obviamente, que luego fue decano de psicología. Y porque, digamos, había una decisión, por supuesto, de votar a Fernando por todo ese proceso que se vino llevando adelante entre el 84 y el 86. Pero es una anécdota que puede parecer curiosa y que recién recordamos, como la hemos recordado en muchísimas oportunidades con Perico, que por entonces, bueno, ya no era, pero había sido presidente del Centro de Estudiantes, le llevamos a los dos candidatos una petición con una serie de exigencias. Entre ellas, digamos, el problema de la deuda externa era un problema muy acuciante y Fernando no votó por, digamos, firmó por el no pago de la deuda externa y, por supuesto, esto le sirvió al MAS, que en ese momento integraba el frente que había ganado el Centro de Estudiantes junto con nosotros para sacar en su periódico nacional el único decano del país electo que firma por el no pago de la deuda externa. Bueno, todo un gesto de Fernando que yo quería recordar en este más que merecido homenaje y me parece muy bueno esta marca y que los estudiantes de otras generaciones se pregunten en algún momento por qué ese lugar se llama, la sala de consejos se llama Fernando Prieto. Así que, bueno, gracias por la invitación a decir estas palabras. Bien. Invitamos entonces al profesor Perico Pérez, que, como dijo Cristina, fue presidente del Centro de Estudiantes en los momentos que estamos recordando. Bueno, primero, quedé con una deuda grande con Fernando, alguna vez se lo dije a Marita. Bueno, la verdad que lo apreciaba mucho, creo que él también. Trabajamos mucho juntos, mucho tiempo. Creo que se lograron muchas cosas, sobre todo por la decisión de él de ir al frente y, bueno, y aceptar a veces las propuestas que le hacíamos del movimiento estudiantil, que muchas veces es más fácil en el movimiento estudiantil plantear reivindicaciones, pero desde un lugar de decanato o de autoridad que tenés que tener consecuencias con eso, realmente es muy valorable como jugo siempre Fernando. Aparte, me emociona estar en este lugar, en este salón de actos, donde vivimos cientos de asambleas. Creo que fueron cientos, porque si tenía algo humanidades, había asambleas permanentemente y un movimiento estudiantil muy movilizado desde el 82 en adelante. Fernando, cuando se lo nombra como normalizador en Humanidades, nosotros no lo conocíamos. No lo conocíamos, Fernando. Lo conocimos andando, lo conocimos haciendo cosas. Y realmente hay, me acuerdo, un episodio, apenas asume, al poco tiempo, la democracia no estaba consolidada. Tuvimos muchas Semanas Santas y otros eventos donde la democracia no estaba consolidada. Y, ¿qué nos pasaba? Que permanentemente, yo en ese momento estaba como ayudante de Elia Sonsoni, en Problemática Histórica. Estábamos dando clases, era de noche, y me acuerdo que me vienen a buscar y me llaman para ir con Fernando, para hablar con Fernando, porque nos pasaba que día por medio decían que había una bomba. Amenaza de bomba, entonces no podíamos dar clases. Teníamos que cortar, no podíamos dar clases, teníamos que cortar. Entonces charlamos, no sé cómo habrá sido, quién habrá propuesto, si Fernando, yo no sé cómo habrá sido, estábamos los dos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente, no vamos a decir nada. Juntamos a varios compañeros más, compañeras que estaban por ahí dando vueltas, no me acuerdo quiénes, pero... Y empezamos de noche, los que conocen Humanidades saben lo que son, los techos, todo, buscando a ver si había una bomba. Fue más simbólico, porque evidentemente una bomba podía estar en cualquier lado. Pero Fernando se vino a hacer eso, y recorrimos la facultad, dijimos, bueno, evidentemente no hay una bomba. Pasamos, levantamos todas las clases, salón, patio de la facultad, que es una de las pocas veces que se usó el patio, que hoy recordamos con Cristina, para este tipo de... porque se usaba el salón de actos, pero era tanta la gente, que hicimos un acto en el patio, y bueno, repudiando esto, repudiando a la dictadura, las amenazas, tal, 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 que nunca más íbamos a suspender las clases por más amenazas de bomba que hubiera, y logramos que nunca más hubiera amenazas en Humanidades y pudiéramos seguir dando clases como correspondía, como tenía que ser. Pero ese era un gesto que Fernando se vino a hacerlo, que no era poca cosa, porque había una responsabilidad grande. Mirá si hubiera habido una bomba, ¿qué hubiera pasado? Bueno, por suerte no había, y logramos parar para siempre esa forma de que no nos dejaban dar clases. Tanto Darío como Cristina nombraron las anécdotas del tema de los docentes de la dictadura. Nosotros, antes de que Fernando subiera en este lugar, hicimos un juicio, los estudiantes hicieron un juicio a todos los docentes del proceso, donde, bueno, determinamos que para nosotros había que echar a todos los docentes del proceso, salvo un solo docente que fue salvado por el movimiento estudiantil, que fue Vasconi, que lo teníamos en introducción a la filosofía, que nos daba clases, y hubo unanimidad de que a él no lo condenaron. Cuando después llega Fernando, y se le va a proponer eso desde el movimiento estudiantil, vuelvo a recastar la misma figura, donde era mucho más fácil para el movimiento estudiantil plantear esa reivindicación fuera los docentes de humanidades, pero él la hizo carne, la llevó adelante, la implementó, y se tuvo que bancar muchos juicios para... porque el movimiento estudiantil era más... nada, qué sé yo, no sé, también recibimos amenazas a lo personal, hubo un montón de situaciones, pero él se bancó eso, y Humanidades es una de las pocas facultades del país, y no es la única, que casi nos quedaron profesores del proceso. Entonces eso no es poca cosa, eso hablaba de alguien que realmente se la jugaba cuando se la tenía que jugar, por eso siempre reivindico la figura de Fernando en todo el proceso de democratización, y cuando en el 86 había que elegir nuevo decano, entre Ovidemeni, que nunca me lo perdonó por muchos años, después lo hicimos amigo y bueno, pasó, nosotros elegimos a Fernando por todo lo que veníamos trabajando en conjunto y haciendo, pero que orgánicamente él, de alguna manera, no era radical, pero no estaba orgánicamente, porque queda claro que cuando vos orgánicamente, me pasaba a mí, yo era miembro del Partido Comunista, y bueno, a veces teníamos que responder a determinadas... En cambio, nos jugamos con Fernando en ese momento, y Fernando fue decano elegido y después vuelve a ser elegido en el 90. Y no nos equivocamos, no nos arrepentimos del Movimiento Estudiantil, porque creo que Fernando participó y fue un artífice fundamental para democratización en la UNR, en Humanidades, y él permitía el diálogo, había respeto, había respeto con el Movimiento Estudiantil. Yo me acuerdo que iba decano, nos sentábamos, a veces nos poníamos de acuerdo, a veces no, pero él siempre respetaba al Movimiento Estudiantil. Así que realmente para mí es un honor, una emoción, reconocer la figura de Fernando y me parece muy merecido la placa y sobre todo en el consejo, porque era un consejo donde también se participaba y era muy abierto. Lo de la mesa de Cristina es simbólicamente una síntesis, porque era eso, sentarnos alrededor de la mesa y bueno, tratar de lograr cosas, ¿no? Y realmente creo que en Humanidades se lograron muchas cosas y Fernando fue uno de los artífices principales para que eso pasara en esta facultad. Gracias. Bien, invitamos entonces ahora a pasar al profesor Raúl Linares, Decano Normalizador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Gracias. Hola, buen día a todos y todas. Muchísimas gracias por haberme invitado a este sentido, homenaje a un querido amigo y compañero en las luchas de la normalización universitaria. Hasta ahora hemos escuchado más que nada voces de gente que lo conocía muy de la facultad, muy al interior de esta facultad, donde indudablemente ha hecho muchísima, ha hecho historia Fernando aquí. Yo, en cambio, no lo conocía de la facultad, yo soy de otro palo, de Ciencias Políticas. Lo conocí siendo decano normalizador, siendo compañeros en el Consejo Superior Provisorio, en las reuniones que teníamos por ahí medio clandestinas, medio subterráneas los decanos en ese momento. Y allí entonces sí conocí a Fernando y a los demás decanos y miembros del Consejo. La normalización universitaria fue un proceso, charlaba hace un rato con Juan Carlos, con otra gente. Fue un momento de una mística impresionante que es necesario recordar. Yo siempre digo, siempre estoy por escribir algo, no llega el momento. Pero es un momento fundacional de la Universidad Pública Democrática y Reformista. Indudablemente los principios de la reforma universitaria del 18, con sus ayornamientos, prácticamente hasta la época de Frondizi no volvieron a darse. Y tanto es así que nosotros, cuando asumimos, cuando asumimos nosotros teníamos, porque Alfonsín lo primero que hace es, creo que dos cosas fundamentales, la ley, mandar los proyectos de ley de derogación de la autoamnistía de la dictadura militar y el proyecto de ley de normalización universitaria. Y era volver a los principios reformistas. Entonces, nosotros teníamos fundamentalmente dos grandes líneas. Una línea que era un poco la mirada hacia atrás y la, digamos, la reincorporación de los docentes sesanteados, de los no docentes sesanteados, la revisión de los concursos universitarios hechos durante la dictadura, tratar de redactar un reglamento, un estatuto de la universidad, porque indudablemente no nos servía el estatuto de la dictadura. Por eso recordaba lo de Frondizi, porque tomábamos aquel estatuto para, a partir de ahí, empezar a mirar cómo reformarlo y hacer un nuevo estatuto. Y, por otro lado, sentar las bases para una nueva universidad, que es justamente la normalización. ¿Y esto qué implicaba? Implicaba luchar para poder establecer la autonomía universitaria, el co-gobierno estudiantil, la libertad de cátedra, la cátedra paralela. Bueno, y esto al margen de las cuestiones académicas, que acá se ha recordado algunas falencias que tenía, indudablemente, la enseñanza durante la dictadura. De manera tal que este doble constante juego de mirar hacia atrás y lo que teníamos que ir reformando de lo que estaba para un futuro mejor, indudablemente es lo que signó este tiempo de la normalización universitaria. Pero no quiero irme mucho tiempo ya, somos muchos los que estamos hablando. Pero realmente, en este sentido, creo que fue titánica la obra que se hizo. Esto fue, digo yo, una gesta de la cual nosotros no somos los héroes. En todo caso, nos tocó a Fernando, a Juan Carlos y a los once decanos que éramos normalizadores, nos tocó conducir un proceso, pero que no estábamos solos. Indudablemente, esta gesta fue obra de protagonistas que fueron todos los docentes, no docentes, estudiantes, graduados, ciudadanos universitarios que acompañaron con su cuerpo, con su alma, este proceso. No es obra de unos pocos iluminados. Es toda una generación, toda una comunidad que se movió para que esto fuera posible. Y creo que lo hicimos posible. Y yo estoy muy orgulloso del proceso de normalización universitaria y de haber podido participar del mismo. En ese sentido, Fernando, yo diría, para ir ya, era un personaje, un personaje divino. Indudablemente, esto políticamente, bórrenlo, por favor, políticamente es incorrecto, quizás es machista, pero yo digo, le tocó bailar con la más fría, porque indudablemente la Facultad de Humanidades, la mía también, pero la Facultad de Humanidades, fundamentalmente, era la más vapuleada por su propia esencia, digamos, por sus estudios, por las carreras que se trabajaban. Así que, indudablemente, Fernando tuvo una brava gestión, tener que hacer una gestión muy difícil, muy, muy difícil. Como se recordaba hoy, Fernando puso todos los caballos y los mandaba. No pensaba mucho, a veces yo lo seguía bastante, pero yo pensaba un poquito más, y acá qué pasa si un juez, si un docente de la dictadura hace un juicio, y un juez que los tuvimos, y un juez es una medida de no innovar, y qué pasa si... Fernando no, Fernando lo mandaba, se mandaba y lo hacía. Después vendrían los juicios, seguramente, ¿no? Pero era un tipo muy, muy valioso, muy valioso, incluso para todo el grupo de docentes, de decanos del Consejo Superior, porque él era inclaudicable en sus principios democráticos, inclaudicable en defender la vida. Y esto que decía recién Cristina, creo que era respecto a la... Fue en los primeros tiempos de su decanato normalizador que hizo la pintura, hizo un trato, según él me contó, hizo un trato con las organizaciones universitarias estudiantiles, que adentro, y bueno, había ciertos lugares donde hicieran toda la propaganda, pero que afuera dejaran esta frase y que no hubiera otro tipo de pegamentos ni de pinturas, ¿no? esta frase de algo así como los romanos llaman paz, hacen desiertos y los llaman paz, o el orden de los cementerios, en fin. Así que, bueno, Fernando fue un personaje estupendo, muy querible, y agradezco realmente poder estar acá en este sentido, pobre pero sentido homenaje a este gran hombre. Muchísimas gracias. Bien. Invitamos entonces ahora a acercarse al odontólogo Juan Carlos Milet, que fue decano de la Facultad de Odontología y rector de esta universidad. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero decirles, antes que nada, que cuando el señor decano tuvo la movilidad de hacerme participar con unas palabras, automáticamente me vinieron un montón de recuerdos, de ideas, de momentos que había tenido la suerte de compartir con Fernando. Y en ese cúmulo de información que me llegó, me di cuenta que me había metido en problemas. porque decir algo especial de una persona como Fernando, que pasó por tantas experiencias, tantas cosas lindas, tantas vicisitudes, que marcó tan fuertemente la historia reciente de la facultad y también de la universidad, realmente más que unas pocas palabras daba para un libro. Y me parecía poco serio a lo mejor tratar de ensayar algo. Pero cuando leí que se trataba, y me llamó la atención la coincidencia de los discursos, que se trataba justamente de ponerle el nombre a la sala del consejo directivo. Y eso me llevó un recuerdo muy lindo, de una anécdota que digo, bueno, tal vez esto es lo que puedo compartir con ustedes hoy. Corría el año 1983 y como dijo Mayorana, nos reuníamos en una casita vieja de calle San Lorenzo, y ahí es donde lo conocía Fernando. Yo iba por odontología, él venía por humanidades, y empezábamos recién a conocernos y de pronto un día vienen y nos dicen van a tener que ir a una reunión con Alfonsi. ¡Mamá! ¡Qué entusiasmo! Bueno, pocos días después estábamos allá en Buenos Aires sentados en un salón enorme con muchos otros decanos normales que íbamos a hacer porque todavía no lo éramos del país, y entra Alfonsi. Y empieza a hablar, no hace falta que le diga, con esa cadencia, con ese estilo que te emocionaba, ya nos hacían lagrimiar a todos. Y nos dice algo, que posiblemente no sea demasiado fiel, pero quiero tratar de transmitir el espíritu. Dice, los he convocado acá para personalmente decirles lo importante que para mí, lo trascendente que para mí es la tarea que ustedes tienen por delante. Dice, porque si hay algo que ustedes van a tener que hacer es desmontar esa terrible cultura autoritaria que hay en los argentinos. Dice, porque no se olviden, hijo, y no se equivoquen. Nosotros llegamos al gobierno a través de una votación popular, pero no vamos a vivir en la Argentina en democracia hasta que no hayamos podido terminar con esa terrible cultura autoritaria que es la que produce los desencuentros y los daños más terribles que nos han pasado a los argentinos. Y dijo algo, y acá viene a cuento esto. Y dice, y mis expectativas están puestas en el co-gobierno universitario. Porque allí ustedes van a tener que conciliar intereses de los más disímiles. Allí van a tener los intereses de los profesores, los intereses de los alumnos, de los graduados. En aquel entonces todavía no estaban los no docentes. Si todos tienen intereses diferentes. Pero aparte van a tener los problemas clásicos de las disciplinas. Y aparte, cada uno de esos actores va a tener en su corazoncito una idea política. Dice, si ustedes logran, entrecruzando todos esos intereses, lograr un proyecto común entre todos para la universidad. Dice, no solo van a estar demostrándole a la sociedad argentina de que es posible construir por consenso. De que es posible que entre personas que pensamos distinto llegar a acuerdos que nos beneficien a todos. En el proceso también van a transformar a esa mera fábrica de profesionales que les voy a entregar en una verdadera universidad. Donde se formen ciudadanos plenos. Porque ahí van a ser una experiencia de civilidad realmente importante. donde salgan universitarios democráticos. Que nos van a hacer tanta falta en el futuro, dice, para consolidar la democracia. Bueno, salimos de ahí, se imaginan. Teníamos una energía terrible, nos sentimos realmente felices. Estábamos absolutamente convencidos de que veníamos a cambiar el país. Y no solo eso. Como alguien dijo acá, que también éramos protagonistas de ese cambio. Y en ese momento lo miro a Fernando. Y Fernando estaba, esa actitud a veces que tenía de estar serio, como pensando. Y me arrimo y le digo, ¿qué pasa Prieto? Porque como acá se dijo, esa presencia que tenía Fernando inspiraba cierto respeto. Y en esa época yo todavía no me animaba a decirle a Fernando, le decía a Prieto. Le digo, ¿qué pasa Prieto? ¿Está preocupado? Y él me mira y se ve que había estado pensando en lo que había dicho Alfonsín. Y dice, vos Juan Carlos la tenés fácil en tus facultades. Pero como se dijo acá, en la mía no, en la mía va a ser muy difícil. Y yo le cuento que me reí, porque no estaba en condiciones de entender la magnitud de lo que él me decía. Pero a pocos días después que empezó la normalización me di cuenta de lo que decía. Acá ya se dijo, esta facultad era terriblemente compleja. No solo por la característica del conocimiento que invita a la discusión, que invita al disenso, que invita a muchas cosas que otras facultades no lo hacen. Sino porque acá, si se puede decir, la dictadura se había ensañado mucho más que en otras partes. Y el clima era un clima de desconfianza. Y muchos de los que estaban acá pensaban que las políticas institucionalistas que Fernando tenía que llevar adelante eran tibias, eran insuficientes, no servían para nada. Y así Fernando tuvo que llevar adelante la normalización, como acá se dijo, muchas veces incomprendido por sus propios clausos. Y muchas veces, como se dijo también, incomprendido por sus compañeros, por nosotros, por normalizadores. Que por ahí, como acá se dijo, no estábamos muy de acuerdo que hubiera afirmado que no había que pagar la deuda externa, entre otras cosas. Pero él lo logró. Y por eso yo digo, lo atinado que es ponerle el nombre al Consejo. Porque si hubo alguien que demostró que en un contexto de pensamientos tan disímiles, tan encontrados, era posible construir algo, ese fue Fernando en este Consejo. Y si hubo un lugar que fue el escenario donde él pudo desplegar esa convicción democrática, esa hombría de bien, ese negociador incansable que era, esa persona enamorada de la democracia, de la reforma, de la universidad, fue precisamente el Consejo. Por eso, para terminar, yo quisiera recordar nada más que cuatro voces, que también se escucharon en el Consejo. No porque sean las mejores, ni que hayan sido las únicas, porque fueron muchísimas, pero porque son simplemente aquellas que yo automáticamente digo a Fernando, a pesar de que se peleaban, como acá se ha dicho, y tenían un interés diferente, pero que eran esenciales, como que eran la síntesis de esta facultad. Y me refiero a Raúl Ajeno, a Gloria Noni, a Bobide Menin y a Rubén Naranjo. Muchas gracias, y muchas gracias Fernando por venir. Aplausos. 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 Entonces, ahora las palabras de nuestro señor decano, profesor Alejandro Vila. Aplausos. Buenos días, buenas tardes, buen medio día a todos y a todas. La verdad que estoy un poco emocionado, me parece que es un justo homenaje por los méritos de Fernando Prieto, primero como decano normalizador y luego como decano electo en dos oportunidades. Primero quiero decir que yo como decano simplemente llevé la propuesta del Consejo Directivo y el Consejo Directivo con sus claustros elegió por unanimidad que la sala de consejo se llame profesor decano Fernando Prieto. Y la verdad que en estos 75 años estamos conmemorando como facultad el nombre de Fernando Prieto es un lugar y una persona que en reiteradas oportunidades, volvemos a él, porque su lugar en la historia de la facultad es sin ninguna duda de las más destacadas. Y es destacada por su rol, por su liderazgo, por su compromiso democrático, pero también por su valentía en la toma de decisiones. El proceso de normalización de la vida universitaria que es paralelo al proceso de la transición democrática que inició el presidente Raúl Alfonsín fue un momento muy importante en la vida de las universidades nacionales. significó la construcción de una agenda en donde se institucionalizaba la vida democrática y la reforma universitaria. Y una agenda de reforma universitaria renovada, porque a la tradición del autogobierno de la libertad de cátedra que se remontaba a 1918, se incorporaron la tradición de la gratuidad del ingreso indio estricto, que venían de otra tradición política y que por lo tanto la institucionalización de la vida democrática fue una renovación de la reforma universitaria. Creo que parte del reconocimiento de esas tradiciones políticas hacen que sea la normalización un proceso con tanto apoyo en las universidades, en las comunidades. y no sin tensión, y no sin conflicto. Y a esto que es un marco común y que claramente en principio responde a la decisión del presidente Raúl Alfonsín, pero que claramente los procesos institucionales, políticos en cada una de las universidades se llevó adelante, la figura de Fernando con el proceso de normalización en nuestra facultad hace que tenga una singularidad notable. singularidad que recién decía por el compromiso, por la personalidad imponente, por el amor al diálogo, a la negociación, pero también por el coraje en la toma de decisiones. Fernando tomó decisiones difíciles, en contextos muy difíciles, y eso implicaba un compromiso de tipo personal, de mucha valentía, que me parece que es necesario destacar. Hoy, muchos años después, construimos un relato y nos permite valorar esas decisiones, pero que en el momento había que tener mucho coraje. Y me parece que hay dos o tres hechos fundamentales que el proceso de normalización en nuestra facultad sea muy singular. Como bien se decía, además del liderazgo de Fernando, el protagonismo de un cuerpo docente que había sufrido distintas vicisitudes de la política nacional, el hostigamiento, el exilio, la persecución. A los renunciantes del 66, los que renunciaron en el 75, los que sufrieron en el exilio, fueron convocados. Y esta fue una facultad de las más castigadas por la dictadura militar. Fue de las más castigadas por la dictadura militar. Pero también el protagonismo del movimiento estudiantil. Además de este claustro de profesores, que obviamente se incorporaban con mucha pasión, con muchas ganas de ser protagonistas de la historia, del regreso a la Universidad de la Reforma. También lo asigía el movimiento estudiantil con una agenda particular y con muchísima movilización política. Esa construcción de una agenda tan singular como es la normalización en nuestra facultad, sin ninguna duda, es parte de ese proceso histórico, político y social. Y pensar el proceso de la reforma y de la normalización, aventura una hipótesis. Yo creo que hay que pensarlo, que el proceso de normalización en nuestra universidad no termina en el 86, cuando se eligen las autoridades, sino probablemente con la reforma del estatuto del año 88. Que también nuestra universidad adquirió una particularidad notable con el sistema cuatripartito, con la incorporación de los no docentes por primera vez en la vida universitaria, con la igualdad docente estudiantil. Que se dio en el marco de la plena autonomía, del pleno autogobierno. La reforma del 98, 10 años después, es producto de decisiones judiciales. Y que obviamente se dio en un marco también de muchas dificultades. Me parece que el proceso de normalización de la vida universitaria hay que pensarlo también en ese marco del estatuto del año 88. Y dentro de las reformas que llevó adelante esta facultad, como bien se decía, la reapertura de carreras, la renovación del claustro de profesores, pero también de las agendas académicas, de los planes de estudios, creación de carreras. Gran parte de los profesores de la dictadura no fueron renovados, y eso les significó juicios. La creación del Instituto de Investigaciones, y podemos nombrar muchísimas cosas que hacen que Fernando Prieto sea uno de los decanos no solamente más queridos, sino más importante en la historia de nuestra facultad, que ya tiene 75 años. Y en esto me parece que la sala de consejo directivo llegue a su nombre, es un acto de plena justicia. Hay toda una generación que en nuestra facultad comienza a tener su lugar en la memoria, en la historia, en los recuerdos. Y podemos ver nombres a aulas, a bibliotecas, a centros de estudios. Pero el consejo directivo, que es el ámbito de la democracia, creo que simbólicamente era el nombre que correspondía y era un acto de justicia que lleve el nombre de nuestro querido admirado y que lo extrañamos, Fernando Prieto. Así que muchas gracias. Para mí es un día muy especial. Me embarga la emoción. Quiero agradecerle a los consejeros directivos, a los consejeros directivos de los cuatro claustros que acompañaron esta decisión, que la tomaron como propia, que obviamente habíamos aspirado a hacerlo antes. Vino la pandemia que dificultó y trastocó absolutamente la vida de todos nosotros y de las instituciones y hoy lo podemos hacer acá. Justo en este mes tan importante, en el año de los 75 años de nuestra facultad, agradecerle a los presentes. Y bueno, creo que los grandes maestros generan tradiciones y generan compromiso. Y nosotros tenemos un compromiso también por lo que nos enseñó, nos legó, nuestro querido, recordado, Fernando Prieto. Muchísimas gracias. Bueno, invitamos entonces ahora a Patricia y a Marita Prieto que se acerquen. Vamos a darles un presente institucional. Muchísimas gracias. M hati Marta. M hati Marte. Bueno, yo solamente, como soy muy mala con las palabras, simplemente les digo muchas gracias al decano y al consejo directivo. Solo eso porque no puedo hablar más. Bueno, hola a todos, yo soy Patricia, la hija mayor de Fernando. Después me sigue Marita y teníamos otra hermana, Anani, que falleció en el 2008. Después de haber vivido 18 años, fue un riñón que le donó mi papá. Y vivió bien esos 18 años. Él siempre nos inculcó la lucha por la libertad, el compromiso político, la solidaridad. Y bueno, así es como que entramos en la militancia política. Cuando llegó la dictadura, tuvimos que exilarnos en otro lugar del país, nos fuimos a Rosario, mis viejos, nosotras tres, sus dos nietos chiquitos, incluso mis abuelos paternos, mis abuelos maternos. Vivimos ahí hasta el 83, 82 más o menos, que volvimos a Rosario. Y bueno, ahí fue cuando mi viejo empezó acá en la facultad como decano normalizador. Y bueno, después de haber sufrido, además, la desaparición de su yerno Oscar en el año 76, bueno, nos pegó muy duro a la familia, a todos. O sea, él venía de alguna manera fortalecido por toda esa lucha que había tenido contra todo lo que nos había pasado. Y bueno, el coraje, la valentía y la decisión política de dejar sin efecto el nombramiento de toda la gente, de todos los profesores que habían participado en la dictadura militar. Creo que es un hecho... A mí me enorgullece muchísimo que mi padre haya tenido tanto coraje, porque no cualquiera es capaz de comprometerse de esa manera. Y bueno, creo que luchó lo más que pudo por una universidad abierta, inclusiva, democrática, sobre todo democrática. Y bueno, creo que este homenaje es merecido para mí y estoy realmente orgullosa de ser su hija. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este homenaje. Gracias. 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 Bueno, entonces ahora procederemos a descubrir la placa por la cual se le pone el nombre de Fernando Prieto a nuestra sala de consejo directivo. Gracias. 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 Gracias.